Muy buenas, gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Mexi y ya estamos de vuelta aquí con Astrid Guad en el reto de Zodiac Legacy Challenge. En el vídeo anterior, Astrid tuvo su primer día de puente vacacional. Y estuvo pasándolo con sus amigos, con su maridito, viendo cómo estaban los pequeñajos. Y la verdad es que fue un día bastante relajante esta tía, no sé quién es, ha colado aquí en mi casa. Y estaba tomando notas adiestro y siniestro, estoy preocupado, pero bueno. Espero que no sea nada mega ultra super grave. Pero bueno, Astrid está enferma, Víctor también está enfermo. Creo que los chiquillos le han pegado la varicela, la congestión, le han pegado algo. Y están los dos enfermos. Mi intención era llevarlo a la friquicón, si no estaba lloviendo, llevarlo allí a que pasaran el día juntos con sus amigos, que disfrutaran de las cositas que había por allí. Pero si están enfermos, pues como que no es cosa de ir a contagiar a todo el mundo. Iremos, porque ya mismo si compramos una medicina, iremos seguramente, porque es mi intención comprar una medicina. Y que se pongan los dos memes. Tengo ganas de trastear con algo, ¿te apetece enredar un poco el africicón? Vamos a ver, es mi intención, Takuya. Mi intención es ir a la friquicón, pero gracias por la oferta, ahora mismo no. Ya, si después encontramos la friquicón a vosotros, genial. Pero ahora mismo no quiero... No voy porque estoy haciendo cositas y quiero ponerme mejor y todas esas cositas. Me encanta cuando tanto Astrid como Azrael vienen aquí al jardín a ponerse esas cositas. El mayordomo me encantaría... Otra vez, ¿tú qué? A ver, inspectora de planes de acción. Timo, ahí está gente más que a otra cosa en el mundo. Vaya, qué raro. Cosas que según vosotros están mal. Pues lo siento, bonito, pero... En mi casa puedo tener yo lo que me dé la gana, diga... Diga el plan vecinal lo que le dé la gana. Porque si a mí no me da la gana de tener electrodomésticos todos raros, todos extraños, pues no los tengo. Pero bueno. ¿Qué estás haciendo? Estoy irrigando plantitas, que es bueno. ¿Veis lo que digo? Están malitos. Oye, Rael, qué lindo para echar un vistazo a los... A los pequeñines. Me parece bien. Yo voy a coger aquí... Yo debería de ir a ver a los pequeñines, están llorando. Pero termina aquí de cuidar el jardín, que hace un montón que no lo cuida. Ah, mira, ya se le ha pasado la enfermedad, genial. No te preocupes, Astrid, ahora vamos a ir a ver a los pequeñines. Aunque a Rael puede ser que se encargue el solito de... De ellos, yo ahí no... A lo mejor pasa eso, que se encarga él y no tengo yo que ir a ver lo que pasa. Bueno, no me acuerdo hasta qué hora es la Friki-Kun. Creo que es hasta las 4 de la tarde. Si es hasta las 4 de la tarde, o vamos ya, o... O nos vamos a la Friki-Kun. Pero es que necesito recoger mierda, hace un montón que no tengo mierda. Y además tengo que ir al baño. Así que vamos ya. Primero vamos a ver a los pequeñines. ¿Fuego dónde? ¿Qué co... ¿Dónde? Arrael. ¿Pero cómo? Vamos a ver. No me lo explico. ¿Cómo dejan traer un incendio en la... En la habitación de los chiquillos? Y Arrael, ¿qué cojones hace yéndote de allí? ¿Qué cojones hace yéndote de allí? ¿Buenos días? Como veis, todavía no he cambiado. No quiere beber. No quiere beber. Vale, vale, vale. Ya está, ya está. Haga luz, ya está. No me lo explico, ¿vale? Por favor. Arrael, me imagino que ha sido alguna cosa de estas electrónicas tuyas. Así que deshazte de ellas y llévala abajo. Por favor. Qué susto me acabo de llevar. No sé quién, ¿eh? Oh, me gusta la ropa del mayordomo. Nunca lo había visto con su ropa normal. ¡Ostras! Por favor, qué susto. Me imagino que deshaciéndonos de que cuando cambiemos la de esas no va a pasar nada más de... de cosas electrónicas creando incendios. Pero de verdad. que Arrael haya salido corriendo para avisarnos en plan, hay fuego, hay fuego, hay fuego. No sé. Tienguelo. No vengas corriéndome a mí a decirme hay un incendio. Apágalo, Astrid. Vale, la cosa más rara que me ha pasado en la vida. Nunca se me ha incendio algo en la habitación de los chiquillos. Bueno, eh... Se nos ha hecho tarde debido a eso, eh... Lo deía la Freaky Gong. Así que lo que vamos a hacer es ir una noche de karaoke. Vamos a decirle a Arrael de ir a una... A un karaoke. A ver si la peste sepa pasar así un poco la tarde. Le vamos a decir al mayordomo que se encargue de... Vigilar los chiquillos y de... Que limpio un poco lo que viene siendo... El incendio, ese... Extrambólico que acaba de pasar. ¿Qué va a comer? Eso... Ah, no lo va a comer. Lo va a limpiar, vale. Pero eso lo podías comer. Si me acuerdo, era... Tarta de miel o algo por el estilo. Eso sí. Eso era comestible. Tú lo podías comer. Ya que era hecho con miel. Bueno, vamos a buscar al mayordomo y se lo decimos. Vamos a quitar. Deja eso ahí que lo limpia ahora a él. Que para eso se le paga un sueldo. Aunque no sé exactamente cuánto le pagamos al pobre mayordomo. Además está incómodo. Si está incómodo, hay dos opciones. O... O tiene hambre o algo por el estilo. O está rodeado de basura. Y es la segunda opción. Arrael, ya mismo nos vamos, cariñito. Vamos a ver. Necesito que estés un poco atentos a los chiquillos. No quiero que otro cortocircuito queme la habitación. Vale. Limpia este desastre extraño que ha habido. Vale. Porque nosotros vamos a irnos... Ha dado una vueltecita. Vale. Vale. Así que no... Vigila a los chiquillos Dudo mucho que tardemos mucho En volver, así que Vale, nos está diciendo Que la señora puede Puede irse tranquilamente Que él se encarga de todo Pues bueno, Arrael Nosotros nos vamos a ir a eso Dice que no tiene muchas ganas De coger el coche, pero venga Arrael, bonito Que hace mucho que no salimos fuera Ah, nos está aconsejando que cojamos un paraguas Por si está lloviendo allá donde va Ay, qué lindo, dice que sí Que nos vamos, perfecto Bueno, pues dicho esto Ay, mira, nos está diciendo que disfrutemos De la verdad Pues muchas gracias Mayordomo, Arrael, nosotros nos vamos a A un karaoke Que hace mucho que nos vamos de karaoke Y tengo muchas ganas de De disfrutar Qué lindo, mira, no está lloviendo aquí Lo agradezco Ajá Me alegro de que Le apetece hacer un cóctel Bueno, pues hazlo antes de De venir aquí a la De ponernos a cantar el karaoke Si le apetece hacer un cóctel Que lo haga Yo no Yo es lo que Astrid prefiera hacer Pero Atravesar los muros No es algo que Sea súper Súper mega divertido Así que Vale, dice que aunque sea algo costoso El cóctel que va a hacer Va a ser Rico Y va a estar Delicioso Recuerda Astrid Que tú no puedes comer Así que tomate Tú de esta Tú Mira, te has cogido De la Au Eso duele Lo sé por experiencia No haciendo cócteles No Me han caído muchas cosas En la cabeza Por accidente Uy, qué buena pinta Cóctel con colorante Delicioso Mira, ese Sin acaba de crecer No, no, no Ah, bueno Astrid Tú sí puedes Puedes comer eso Si quieres La miel sí La miel sí Te recuerdo que la Que lo que no puedes tomar Es Nada fuera de Hostia Cómo cantar, tío ¿Qué le pasa? Que colorido Supongo ¿Acaso si te ha caído El cóctel Y la cabeza? Es muy raro ¿Vale? Seamos sinceros Es un poco extraño Parece Que haya ido A la A la fiesta De color Esta es la que tira Polvo de colorines Pues da esa sensación Que lindo Que monada Por favor Cuando Las cancioncitas Que habéis hecho Son adorables Lo que me hace gracia Es que está pintado De pie a cabeza Con las cosas Esa extraña Es como si se hubiera vertido El cóctel Con colorante Encima Me hace gracia Espero que no sea contagioso Algo por el estilo Ah Vaya a cantar otra vez Bueno Si Aprovechar la noche De karaoke Aprovechando que no tienen Que vigilar a los chiquillos Que crecen mañana Así que Tened cuidado Que no sea Que hora pueden crecer Que si crecen Ahora una balada Querida Y lo berrido De la persona De atrás Hay un concurso De karaoke Nos vamos a quedar Pero obviamente Para desparticipar Me imagino Que hay que cantar En solitario No vale cantar En vivo Que no tiene Kengo Suzuki Todavía está vivo Pues bueno Tubería de llevar Muerto a año Obviamente Astrid No se puede quedar Sin participar En el concurso De karaoke Era obvio Que iba A participar Ella Arrael también Participará Pero vamos Primero a ver La actuación De Astrid Me encanta Esta canción De los Sí Y ole Perfecto 75 de 100 puntos Oye No está mal La cancioncita Para bien Eh Está mareado ¿Por qué? Está bien Tranquila Tranquila Ay No te preocupes Los pequeñajos Estarán bien Seguramente Al menos Eso supongo Anda Siéntate 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 aquí En el En el En el sillón Hola personita ¿Quién eres? No lo sé Pero paso de ti Yo quería ver Con el De este De Arrael Pero si Arrael No ¿Qué? ¿Qué? Dejes de hacer Cosas raras Con los robos Vale Eso para Nada Es raro Vámonos A Arrael Está allí Voy a ver Si va a participar En el concurso Tengo curiosidad Oh pues si Que va a participar ¿Qué canción Va a cantar Arrael? ¿Qué canción Canta? Oye No te burles De mi tío De mi chico Que se esfuerza Todo lo que pueden Cantar Mola 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 Astrid Ve el concurso De karaoke De tu chico Ah vale Es que no se ha curado Bien Por eso todavía Se me sirve Vale Cuando volvamos A casa Oye No canta nada mal Ole 57 de 100 Oye Seamos sinceros No está Nada Nada ¿Dónde están? Que se me pierden Ole Vosotros Los resultados Eva Alonso Ha ganado el concurso Con una puntuación De 100 Bueno Por lo menos No lo hemos pasado bien Hemos participado En el concurso de karaoke Que no sabía Que había concurso de karaoke Ha sido muy divertido Y además Arrael canta muy bien Ah vale Son los domingos Los jueves Vale Pero voy a llamar Anda Que voy a preparar Más bebidas Hola Hola ¿Qué grima me da Verlo aquí Preparadito Y quietecito Pero bueno Gente de YouTube Nosotros nos vamos a ir Despidiendo de Astrid Y de Arrael Ha sido un día muy bonito Han tenido una noche de karaoke Han participado en el concurso Y Astrid Pues Además del incendio extraño Raro De De Aquí en la casa En la habitación De los bebés Por lo demás No ha ido la cosa Nada Así que vamos a dejar El vídeo Por aquí Así que Eso Gente de YouTube Vamos a dejar el vídeo Por aquí Si os ha gustado el vídeo Dale like Comentarlo Y suscribiros Esto ha sido todo Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós